Con este golazo el Andorra sentenció el encuentro ante el Utebo. Fue el segundo en el marcador y el que ayudó a los locales a sumar tres puntos que lo alejan un poco más de los puestos de peligro. El Andorra ganó en el Juan Antonio Ndeiza por un contundente 2-0 ante el Utebo que se juega los puestos de playoff pero que desapareció durante los 90 minutos. Los de Moisés Gutiérrez fueron superiores y marcaron un gol en cada mitad. Uno salió de las botas de Héctor y el otro de las de Mapate. En ambos tuvo mucho que ver el capitán Borja Briz, el mismo que sorprendió con una chilena a los pocos minutos de iniciar el partido. El Andorra visita este fin de semana al campo del Monzón que está entre los tres primeros. No será fácil pero los mineros van seguros de sí mismos sobre todo tras el triunfo ante el Utebo. Tenemos carencias sobre todo en cuanto a gol pero el trabajo es lo nuestro y la propuesta de hoy ha ido encaminada sobre todo a un trabajo de mucho ritmo durante la semana y partíamos de la idea o de la convicción que el Utebo cuando juegas con ritmo, cuando hay mucha continuidad, cuando hay mucha intensidad, pues pensamos que es un equipo que ahí sufre y esa ha sido nuestra convicción. La semana la verdad es que ha sido muy buena desde que está ITU, sobre todo pues ha enchufado muchísimo a la gente. Hemos subido un punto en cuanto a ritmo durante la semana, durante todas las sesiones y la verdad es que se nota y yo soy de la idea que cuando se entrena bien, pues se tiene que jugar bien. Hemos hecho un partido desastroso, sobre todo y especialmente porque la Andorra ha querido más que nosotros. Yo creo que esa ha sido la clave, incluso si ves las jugadas claves del partido, los goles, pues son segundas jugadas que la Andorra coge, valores que teníamos nosotros con ventaja y que ellos se anticipan. Entonces, pues bueno, dentro de que no lo hemos hecho bien, el terreno de juego la verdad es que estaba bastante mal, pero mal para los dos, eso es cierto. Y bueno, yo creo que sobre todo que la Andorra ha sido mejor que nosotros porque han querido, han querido más y cuando juegan dos equipos y uno quiere y el otro no, pues normalmente suele ganar. Más allá de cómo sean los goles o cómo sean las jugadas, pues todas las segundas jugadas eran suyas, todos los paroles divididos eran suyos, cada balón largo que rechazaba a un nuevo equipo al final acababa en los pies de un jugador de la Andorra. Entonces, pues bueno, la verdad es que hemos hecho un partido muy malo, no hemos tirado a puerta hasta el minuto 89 en aquella jugada que anula el gol. Que bueno, desde el banquillo la verdad es que tampoco puedo ver mucho qué es lo que ocurre. Entonces, pues bueno, evidentemente si no tiras a puerta hasta el minuto 89, pues es muy difícil que hagan eso.